Oye, vamos a ver los detallitos de la Academia, las conclusiones de la Academia, ¿eh? Detallitos. Creció la desconfianza, así como ya está un punto histórico la desconfianza en la Convención Constituyente. ¿Por qué creen ustedes, chiquillas? ¿Por qué será que la gente no confía en la Convención? ¿Qué pasa? Oye, esta cosa tan interesada es que mis hermanos conocen, menos los quieren, es como... Mientras más conozco la Convención Constituyente, más vamos a mi perro. Ah, sí, sí, sí. Bueno... No, 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 no.